Bueno, Katy Carulias, Natalia Toti Carulias, Toto Carulias. Yo ya me confundí tanto los nombres, yo prefiero decir Carolo, porque me quedó Carolo. Carolín, bueno, vamos a adentrarnos en cómo hablan las mujeres y cómo hablan los hombres. Sí, bueno, ya decíamos que la nena, por lo general la nena de chiquita, ya arranca hablando desde más chiquita. Menos el hijo de María Carámbula y el hijo de Ingrid Beck, que empezaron a hablar a los ocho meses, al año ya te hacía cuentas todo. Y te habla mucho también, claro, cuando un varón te habla mucho, te habla. Para mí Santi va a hablar mucho, yo le hablo. Es que las mamás que hablamos mucho traemos al mundo hijos que hablan bastante. Hay madres que ya están mandando mensajes que dicen que la nena le dice, ay, callate mi amor, estoy mirando la tele. Entonces le empieza a hablar todo pero en el oído. Es peor, es mucho peor. Pero está bien, es de caso. Mi hijo ya dijo agua. No, es mentirosa. Porque el otro día es la 6 de la mañana, porque hace mucho día, y empezó agua, agua, agua. Porque es italiano. Al agua, mamá, al agua. Pero está pidiendo agua. No, viste que, pero lo veo como con ganas de hablar. Pero hablan, no es que hablan, se comunican. Claro. Obvio que se comunican. Y yo le hablo todo el tiempo, me mira a veces como no te hablan. Pero no hables mucho, dejale el tiempo para que él tenga una respuesta. No importa que sea de, 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 de. Él me responde, claro. Reflexión. Por lo menos dejálo reflexionar. Si no, es como yo cuando le pregunto a Tenenbaum. Claro. Hablo yo sola. Después quedás así, viste. Quedás como, uno que hace notas que es como majul y todo. No, y queda muy sobre, lo sobreestimulado que no está bueno. Y si no le pude contestar nada. Como Florencia de la B, le pongo música después. Vamos, a bailar, a bailar. No, 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 lo dejo tranquilito y él contesta. Bueno, la mujer después que queda hablando mucho, 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 tiene, siempre queremos hablar de más. Eso no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Viste que el hombre te va como más directo al grano. Y la mina damos mucha vuelta. El negro estaba indignado con su mujer, que siempre se indigna fácil. El negro es de indignarse fácil. El negro es de indignarse fácil. Cualquier negro, en particular el nuestro, Salaza. Pero estaba como enojada. Me dice, vamos al punto. ¿Por qué das tantas vueltas? Y yo te quiero contar que choqué el auto. Para que me entiendas. Porque capaz que no te da la cabeza y no me entendés. Por eso que hay tantas vueltas. Pero si empezás desde el principio, eso es lo que pasó. Salió hoy a la mañana. No, 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 no. Me mata. Mi mamá. Pero qué. Vamos al punto. Es por teléfono la charla. Rápido. ¿Qué? No, no. Porque me levanté. Me levanto temprano. Me puse una camisa a la verde o a la rosa. No me acuerdo si es la rosa. Fue bueno, a la verde. Entonces voy. Primero compro. Dale, mamá. Me tengo que ir. Sí. Bueno, mi papá es así. Con datos que no son... Pero, por ejemplo... ¿No hacen a la historia? A la altura. Venía por triunvirato al 1500. No. 1500 no. Mirá. ¿Qué importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me cambia a mí? ¿Qué me cambia en mi cabeza ese dato? Y la mete a mi mamá que no sabe. Nora, rumbirato al 1500. No sé, Miguel, ¿de qué estás hablando? Y todo para contar que no sé una cosa que no es... Es que lo que pasa es que la atención del otro es uno o dos minutos, no más. Claro. Si atrapás al otro en el minuto, como mucho, del que estás hablando, o a los 20 segundos mejor, si lo atrapás en ese momento, te escucha. Si no se va. No, se pierde. O por más que te esté mirando a la cara, está pensando otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, si vos no le atrapás la atención con el punto exacto, que es... Por eso, en los diarios, ¿qué se pone? El título primero. Claro. Le tenés que dar el título. Título de bajada. En la verdulería hubo un quilombo. Entonces ya, presta atención. Un quilombo en la verdulería. Quilombo en la verdulería. ¿Qué pasó? Claro. No, no sabés, venía por triunvirato. Pero uno, para mí es inevitable meter detalles. Es verdad, después cuando dices, bueno, dale, vamos al grano. Haceme, sí, haceme el rulo. Pero ya no tiene gracia. Bueno, choqué. No, te quería contar todos los detalles, cómo estaba desde temprano, cómo salí. No le interesa al hombre el detalle. No, nada. Lo perdés al medio segundo. Lo perdés al medio segundo. Sí. Bueno, incluso la mujer, por lo general, las mujeres no tenemos tacto para la charla. O sea, a mí me gusta mucho, para mí todo se soluciona charlando. No. Y por él, si tenés una pelea, te sentás en el medio de la pelea cuando te quieren agarrar a tomar, dices, hablemos. No, no es momento de hablar. Me parece que tenemos que charlar. No es momento de hablar. Hablemos de lo nuestro. Es el peor momento. Las minas que terminan de garchar con un tipo que lo vieron dos veces y dicen, hablemos de lo nuestro. ¿De qué nuestro? Claro, ¿por qué? ¿Hablemos de qué? Yo creo que la mejor forma cuando vos querés arreglar algo es sentarte frente al otro, ponerle la tele y bajar. Claro. Hacerle un indio y que ya está, el tema se terminó, vamos a otra cosa. La vida es corta, gordo. Hablá vos solo. Hablemos. Hablá que te escucho. Hablá vos. ¿Sabés el quilombo de la verdulería? Ay, gordo, no me interesa. Decime algo. Yo creo que se solucionan muchas cosas, se solucionan en la cama, no se solucionan en la charla. Sí, sin duda. Pero bueno, a veces uno necesita hablar, capaz no coincidís con el momento. El otro está enojado, te quiere cagar a trompas y vos querés charlar, te quiere pegar más. Ya no... Sí, sí, no lo saques. Claro. Pero igual la mujer no solo quiere hablar, el negro decía que la mujer le dijo en vacaciones, no estamos hablando en las vacaciones. Y le dijo, ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué voy a arruinar las vacaciones? No puedo decir tan mierda. Tiene razón. ¿Por qué tenemos que charlar si la estamos pasando bien? Capaz que no la estaba pasando bien ella, por eso quería hablar. No, pero después de las vacaciones que terminemos... Es que de verdad, ¿cuánto tiempo uno habla con una pareja? O sea, de verdad, en un matrimonio, ¿cuánto tiempo se...? Doce minutos, doce minutos. No, no, pero en la vida... Doce minutos. ¿Por reloj? ¿Por día? A los catorce ya se ha saltado. No, pero de verdad quiero saber. No doce, por río. De verdad quiero saber. ¿Cuánto se habla en una pareja a lo largo de la vida en pareja? El primer año hablas bastante porque te vas conociendo, el segundo, el tercero, ya el sexto año no tenés mucho para hablar. No, te repetís lo mismo. Ustedes que son personas que hace mucho tiempo están juntas. De pareja vieja. No, le decís, mirá, ya me contaste eso. Si querés te vuelvo a opinar lo que... Esa es la onda. Ya me contaste eso, Río. Yo me acuerdo que con mi novia nos dijimos alguna cosa, empezamos a salir, qué bueno que hablemos tanto. No, pero eso no se termina, eso se termina. Se acabó los seis meses, se acabó. Se acaban los seis meses, no hay que hablar. ¿Vos hablás con tu mujer? Sí, lo justo y necesario. ¿Por ejemplo? No, no, un par de minutos, pero... ¿Cuál es un par de minutos? Debe hablar ella sola. No, no se hace problema, no nos hacemos problema por eso. Es natural, ¿entendés? Estamos juntos sin hablar y la pasamos bien como los viejitos. Pero a mí me parece que estar juntos sin hablar es lo mejor que te... Digamos, eso es el matrimonio. Estar juntos sin hablar y que no te moleste. Con la canción, juntos sin hablar. Estar juntos sin hablar. Bajo vos mal de Yolga. Vámonos juntos sin hablar. Hace catorce años que estamos casados. ¿Sabés dónde te empieza a pegar eso? Vas a comer, es natural y estás bien, pero vas a comer. Ves otra pareja que charla, charla, mirás al tuyo y decís, no estamos charlando nosotros. ¿Y qué no tenemos nada que charlar? Está jugoso el tuyo, te trajeron bien la comida. Y ahí es que generás una charla forzada y no funciona. Bueno, hablemos. Y no se me ocurre de qué. El hombre está en silencio conmigo. Pero hoy que hablamos de los calabrocos, yo me acuerdo en el Palacio de las Papas Fritas, que ahora ya no van porque calabroma no está bien, pero con la mesa, estaban así. Y yo me los miraba porque yo me reía, me divertía mucho mirando las otras mesas. No tenés que estar charlando con tu pareja. Y digo, mirá los calabros, ni una palabra, pero nada. Ya se conocen tanto. Y al mozo le hacían. Ni al mozo, ya sabían lo que querían. No, pues al mozo yo lo conocía. La bandija de suflé, la papa suflé. Qué rica la papa suflé. Ay, qué rica la papa suflé. Con una milanesa napolitana compartimos con coca, coca ni palabra, yo tampoco. Es listo. Muy listo ver las parejas en los autos de al lado, en los semáforos, que la señora gesticula y el hombre maneja y mira al flé. Claro. El hombre maneja diciendo, ¿por qué tengo esta vida de mierda? La pareja que le dan al hombre, es impresionante. Igual a las mujeres nos gusta hablar, la verdad. Yo la verdad que no tengo problema porque soy locutora, entonces sinceramente me pagan por hacer esto. Deciles tu carnet. 26-26. Entonces yo la verdad que llego a casa y no tengo ganas de hablar. No tengo ganas de que me hablen ni de hablar. Bueno, pero es feo las cosas que nos hacen. Por ejemplo, como dice Guillo, ya me contaste esto. O como me hace Fernando, bueno, querés hablar, charlemos. ¿De qué querés hablar? Y no sé. Habla vos. Se tiene que dar naturalmente, ¿no? No querías hablar, pero no sé de qué. Buah, listo, terminó. Es que de verdad, no tengo tiempo, no puedo pensar. Si vos tenés ganas de hablar de algo, armás una charla. Claro, pero forzada no la podés hablar. A ver, hablemos, charlemos de algo. ¿Cómo está el nene? Claro, pero también el que charla mucho. ¿Vos pensaste que el nene iba a ser así? Repite mucho las cosas también, viste, a veces que te están charlando ya. Por eso viene, ya me lo contaste. Claro, hay un momento donde tenés que decir. Vos porque sos un hijo de puta que haces eso. Vos sos de cuatro o cinco horas sin hablar en un auto. No, está acá, está acá. Vos yo te conozco bien, Humberto. No, en momentos extremos. Si no, yo soy de charlar mucho. ¿Vos lo contaste? Sí, y me dicen, ya me lo contaste. Porque me gusta contar las anécdotas millones de veces la misma. Pero a propósito, paso eso acá con mis padres. Sí, sí, ya sabemos. Y bueno, yo creo que cuando, no hay siempre cosas nuevas para decirse. Mis abuelos, por ejemplo, mi abuela se levantaba y le decía, Ninón, andale, hacía una lista de lo que tenía que ir a comprar. Cuando volvía mi abuelo a comprar, le decía, pero falta una lata de atún que hoy quiero hacer. Entonces mi abuela decía, ¿por qué no me lo dijiste antes, Marielina? Entonces se iba de nuevo mi abuela a lo de Don Pascual. Pero sin problema voy, ¿eh? Volvía, traía el diario. Entonces se ponía, no querían prender la luz, entonces se ponía al lado, así bien cerca de la ventanita chiquita que abría. Y le decía, escuchá, Marielina, porque era muy... Perón dijo, parece que viene... Y mi abuela no lo escuchaba nada. Esas son las parejas que duran. Él solo leía el diario y mi abuela estaba en la cocina cocinando o cociendo. Y nada, era, Ninón, me vas a comprar porque se me terminó el hilo negro. Ahí voy, Marielina. Entonces se iba. Qué bueno. Volvía. Y estuvieron 50 y 60 años casados. Y nunca charlaron de nada. Porque él salía bastante. Lo mandaba a comprar cada cosa, lo mandaba a comprar y él se distraía. Claro. Pero no salía mi abuelo sin ella. No salía. No, sí, ¿cómo? Claro. Nunca. Marielina, me voy solo. No, pero él traía todos los chimentos del barrio. Me le cuento a Marielina lo que viene aquí. Todos los chimentos del barrio. Ella no iba, era él el que iba a comprar. Mi abuela no salía. La única vez que salió, la agarró una gorda, la saludó y la tiró y le rompió la cadera. ¿Cómo? En el barrio pasan mucho esas cosas. La saludó. ¡Oh, Marielina, Marielina! La abrazó fuerte. Tanto tiempo. Yo siempre le decía al barco, porque caminaba como un barco la mina. Y digo, uy, no me digas que la agarró. Me llama mi mamá. Sí, la agarró, tatá, ese pobre. La saludaron a Marielina. La saludaron a Marielina. La rompieron, porque era frágil mi abuela. La rompió y le rompieron la cadera. Le dijimos que no salga. Claro. La agarró una vecina. Pero eso ya había vuelto mi abuelo, por eso empezó a salir. Claro. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver el matrimonio. O la pareja. Bueno, incluso el hombre no te deja hablar como... Ponele que diga, bueno, charlemos. No te deja ser libre y charlar como vos querés. Las mujeres, por lo general, interpretamos las charlas. Viste que tenés como toda una actuación. Vos decís, y me dijo mi primito. Hola, tía. ¿Por qué hablas así, estúpida, si vos no sos tu primito? No, bueno, te estoy contando. Dejame contarte como quiero. Para hacerte un poco clave. Porque si me vas a estar... Es una greta también, disculpame. No tiene onda. Porque la verdad no tiene onda. Aburrilla. La mínima onda. Te está haciendo el personaje del niño. Te hago personajes. Tampoco es que es mala actriz. Te estoy haciendo el personaje. Dejame charlarte. No, tampoco escuchamos mucho. Cuando querés hablar, querés hablar. Llamada. ¿Estás ocupado? Sí. Y arrancás hablando igual. Rapidito, rapidito, pero le hablás. Porque no te importa. A los hombres hay una cosa que nosotras no entendemos ni queremos entender. A los hombres no les gusta hablar por teléfono. Y a nosotras nos encanta tener una conversación telefónica. A mí me llaman... ¿Qué es esto? Hola, es ella. Yo silencio. Ella silencio porque nadie pregunta nada. Se escucha al otro lado. ¿Y todo bien? Sí, de mi lado solamente eso. ¿Vos? Bien. Bueno, chau. No, no. Es que a los hombres no les gusta hablar por teléfono y nosotras no podemos entender por qué al hombre no les gusta hablar por teléfono. Sí, está bueno. No sabemos por qué. Hay hombres muy simpáticos. Por eso Dori del Valle extraña tanto a Emilio Dizzi porque era un chiste tras otro. La contestaba Dizzi. Pero de verdad, a mí, el tipo que vos lo llamás por teléfono y que no te charla. No te charla. No te charla nunca. Siempre está ocupado. No quiere hablar como... Ni de novios quiere hablar por teléfono. Sí, sí, sí. Te lo dice cuando te ve en la cara si te dice algo. Sí. O rápido. Vamos al punto rápido. Por teléfono. Más que de ninguna otra manera. Y es verdad. La mujer nos gusta hablar por teléfono. Y no te importa. Todos los hombres nos damos cuenta de eso cuando queremos conversar con nuestro hijo varón, chiquito, de 10 años. No quiere hablar. Hola. ¿Estás bien? Bueno, es verdad. Papá. Bueno, chao. Claro. Y ahí les da bronca porque los chicos qué hacen? De imitarlos a ustedes. Claro, obvio. Y mi hijo lo imita a veces y habla y habla y gesticula y habla y habla. El mío no para de hablar. Y eso no es por mí, ¿eh? Eso no es por mí. Sí, pero el chico que te atiende... Hola. Es terrible hablar por teléfono a una persona. Ay, no, yo no puedo tolerarlo. Hola. ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¿Y cómo lo estás pasando? ¿Y qué te regalaron? Nada. Pero nada te regalaron. Es le onda. Es difícilísimo. No hay que pedir con el nene. Mándale un besito al nene que cumpleaños. Mándale un besito. Y otra cosa importante también. No dejen a los chicos que atiendan el teléfono. ¡Hola! Sí, eso que... No, no, no. ¿Me das con tu mamá? Eso ya me lo contaste. ¡Hola! Basta, no me atiendas el teléfono. No hablas bien. La verdad que no te entiendo. No hablas bien, no me entendés lo que te pido. Me hablas pelotudeces. Yo no mando a Lupe porque me lo filtra. Me filtra el llamado. Pon el contestador automático. Pongo. Le hago gesto de quién es. Primero es así. Montoncito con la cara. ¿Quién es? A ver, dice Lupe. A ver, voy a ver si estoy... Pero los chicos te van al frente. No se puede hacer eso con un chico porque te dice mamá no está. Dice mamá que no está. ¿O no? Bueno, depende si es muy chiquito, ¿no? Igual no está bueno hablar. Cuando uno sabe que al otro no le gusta hablar por teléfono, no lo hagamos porque del otro lado es horrible. No está bueno hablar con alguien que no le gusta hablar. A mí me importa. Que te corte, que no le ponga onda. Está bien, yo también y te sigo hablando, pero no le pone onda. Lo importante es hablar un monóloga. ¿Cómo está? Un monóloga es un monólogo la vida de uno. Con quizás alguna oreja que van, con orejas diferentes que van pasando. Yo tenía una frase que decía, yo respondo a los fines de seguir monologando. Claro, uno va cambiando las orejas, pero en realidad es un monólogo lo que uno tiene, que siempre cuenta lo mismo. No hay cosas muy diferentes para contar. ¿Qué vívida tenés que te pasan cosas? Quiero confesar una cosa. Yo no la atiendo. Como tengo Caller ID, a la tarde... ¿Cómo no vas a atender? No, no la atiendo, yo tampoco. No la atiendo. Ya yo tampoco la atiendo. ¿Estás pasando algo, negro? No, ya sé que no le pasa nada. Si no me llaman el celular, me llaman a casa, no la atiendo. ¿Para qué te va a llamar? Si me llaman el celular, atiendo. Si me llaman a casa, no la atiendo. Está muy bien. Hay una cosa que tienen algunos teléfonos, que es que vos podés llamar a tu casa, ponés una clave y escuchás lo que está pasando en tu casa en ese momento. ¿Ustedes no lo tienen eso? Yo tenía eso y tenía un novio que me lo hacía todo. Conmigo no hablaba, pero me llamaba a ti, 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 ti. Tenía la clave, el hijo de puta, para ver qué estaba haciendo, con quién hablaba, qué estaba haciendo. Porque hay gente que, viste, hay de todo en la viña del señor. Después te empezás a perseguir con todo. Después te empezás a perseguir con todo. ¡Preguntame! ¡No me hablas! No me preguntás y después me estás espiando por el teléfono. Claro. Vos tendrías que pensar con gente como el negro en separarse, básicamente. Sí, claro. La verdad que... ¿Sabés qué pasa? Que tampoco separarte para qué. Porque vos decís, me separo para ser mucho más feliz. ¿En dónde? No, es verdad. No hay otra mejor. No hay otra cosa que decís, ¡Ay, no! No sabés la cantidad de cosas que están pasando afuera. Y yo me las estoy perdiendo. ¡No! Es como hacer zapping. Yo nunca me casé porque pensé que era como hacer zapping. Y no me estoy perdiendo nada. Es verdad. No hay nada. No hay algo mucho mejor en otro canal. No hay nada. Hay que acostumbrarse a la mala onda. A lo que hay. Hago mucho comentario de, mi amor, ¿querés que te haga mate y vamos charlando? ¡No! No le digas nada voy a querer. ¿Por qué hacerle mate y no le charles más? Se contestan. ¿Por qué voy a querer eso? No, no quiero. Ni siquiera la charla de... Cuando el mate tampoco dice, ¿querés un mate? ¡Callado! ¿Les tirás el mate? Ahora, ¿cuándo tienen sexo charlan? Pero la charla linda. Sí. Sí, la porquerita. Sí. Bueno, eso está bien. Ya está. Mientras en el sexo se hable más o menos. Bueno, ahora con la criatura, no. Claro, eso es un problema. No, claro. Eso es un problema. Ahora hay que esperar un tiempo. Pero la mujer gaucha, sí o sí, te hace una big mamona. Sí, yo te hago todo, pero no me da... Está el nene. No entiende, sí. No entiende nada. Es una criatura. No entiende nada. Se va a despertar. Entiende. Salí, por favor. Se va a despertar el nene. Vamos a seguir monologando en este programa. Ustedes pueden ser las orejas que quieran ser o pueden estar haciendo de orejas en otro lado. Nosotros dejamos la libertad absoluta para que hagan lo que quieran. Si quieren monologar, llamen otro lado.